¿Por qué tiene que existir gente así? Pues se conoció un caso la verdad muy lamentable, donde se ve a unos niños con signos de maldito, uno hasta amarrado de los brazos y además diciendo que sus propios padres le quemaron las manos, mejor dicho vean como la policía encontró este caso y todo lo que pasó. Mi amor, ¿qué te pasa en la boca? Me voy a dar un olor, vean como me quemó la mano. Quítale ya. Hola mamá, ¿qué pasa mamá? Venga mi amor, agárrate para ti. ¿Qué pasa mamá? Yo ahora no necesito que llores, necesito que me expliques lo que está pasando aquí. Venga mamá, venga yo le ayudo a mí. ¿Y tú lo permitías? Sí, dios. Aquí está mi café. ¿Tienes unas figuras? ¿Nas figuras tienes? Venga Leidy. La mamá de los niños fue detenida al parecer por complicidad. les leyeron sus derechos mientras se podía escuchar a los niños al fondo diciendo que ellos le peyeron y les dolía su cuerpo. Mi amor ya no va a pasar bien. Hay clases también. Estamos nosotros por aquí. En la cual usted no va a estar en su situación, ante esa situación estás involucrada en un derecho que no te va a volver a partir. Por eso en estos momentos hace parte de ahora que tiene el derecho a informarle a un abogado si usted no tiene el estado de control de un juicio. Tiene el derecho a saber por qué se captura. Se captura por el delito de violencia de un familiar maltrato. Tiene el derecho a informarle a un familiar esta situación de captura tuya y tiene el derecho a guardar silencio. Todo lo que diga es que yo estaba en su contra y la esposa obligada a en su contra y la esposa obligada a en su contra Los niños quedaron en manos del bienestar familiar. Quienes llegaron a ayudarlos, les decían que eso no volvería a pasar ya que los niños seguían repitiendo que los amarraban y todos los días le pegan. Eso, eso me lo hizo papá, ¿me dolió? Claro mi amor, pero ya no se va a volver a dormir. ¿Tiene la rotatura, lleva? Eso. A mí todos los días me pega. A mí también me dolió si me pega. En mi cuerpo. A mí también me pega. En mi cuerpo. No me pega. En mi cuerpo. No me pega. En mi cuerpo. Vea. Y a mí también en la espalda. Ok. Vea. Vea. ¿Y ustedes qué opinan sobre este caso? ¿Ustedes qué harían si vieran a sus vecinos? ¿O a personas que conocen haciendo algo así con sus hijos? Les dirán a la policía y por cierto ojalá que estas situaciones no se repitan más Pues no sé qué piensen ustedes sobre esto pero déjenlo saber en los comentarios Siempre lo más top de internet lo encuentras aquí en lo más top